¿Cómo está? Muchas gracias por contactarme. Continúan las masacres en la franja de Gaza, Francisco. La resistencia está, por otro lado, dando una fuerte defensa a los territorios ocupados. Hablemos de los posibles escenarios que vaticinan desde análisis o desde tanques de análisis que sostienen el conflicto va a incrementarse. Por esa cuerda también estaba el canciller de Irán advirtiendo de las posibles consecuencias que podría traer para la región. Sí, es una intervención militar, la de Gaza, que Estados Unidos ha autorizado. Está diciendo Estados Unidos en la última información de New York Times que recomienda que la suspendan por un momento para permitir ayuda humanitaria y la negociación de los rehenes. Sin embargo, Estados Unidos no dice, no invadan a Gaza. De alguna manera está aceptando y aprobando, entre comillas, la invasión a Gaza. Eso va a tener un conflicto mayor. De todas maneras, en toda la región, en el Medio Oriente, llamémoslo ampliado, en el Gran Medio Oriente. Incluyendo Zid, Irak. Van a haber conflictos en todos lugares. Porque se van a despertar una serie de ansiedades respecto a la inseguridad que ha provocado Israel con este ataque a Gaza. Con esta invasión a Gaza. Y repito, el New York Times tiene una información absolutamente increíble de que Estados Unidos le pida a Israel que no invada todavía con fuerzas militares el territorio de Gaza. Todavía. Para permitir la ayuda humanitaria y que se negocien algunos rehenes, liberación de algunos rehenes. En otras palabras, la diplomacia norteamericana está subordinada a Israel. Está subordinada al lobo de Israel. Ahora, a Israel nadie la está atacando. Es Israel la fuerza invasora en Gaza. Entonces, estamos en una situación de alta alteración, de extrema alteración. Y con un pronóstico muy imprevisible, digamos, ¿hacia dónde va a generarse más conflicto? Invasión en el Líbano. Invasión en Jordania. En territorios donde hay palestinos. Por lo tanto, la razia, usando una palabra italiana, en contra del pueblo palestino parece que se amplía. Israel está bombardeando Siria también. Por lo tanto, este conflicto es un conflicto mayor. Ya no se reduce exclusivamente a la franca de Gaza. Hay además otro conflicto y lo conversábamos hace ya varias jornadas con los analistas. Hoy destacaban especialmente en las redes de comunicación e información las imágenes que ya no difunde Israel porque en otras ocasiones ha difundido imágenes y retirado de inmediato de estas plataformas por no poder probar que sean ciertas y ahora pasa de esa estrategia a compartir, digamos, descripciones de imágenes que no hay y no tienen ninguna prueba de que existan. Hoy, por ejemplo, estaban hablando del asesinato de una mujer embarazada de Israel y todo esto lo hacen entonces buscando que ese lobby del que usted nos hablaba pues se lance más hacia el lado de los judíos, hacia el lado israelita, hacia el lado del sionismo. Le pregunto entonces, Francisco, ¿cómo está en todo el mundo el balance de credibilidad de lo que está pasando realmente en la franja de Gaza? ¿Cómo se puede apreciar, por ejemplo, desde Latinoamérica este balance? Bueno, uno aprecia con la información distorsionada y una información condicionada. La, digamos, la prensa dominante es la prensa que manejan los medios británicos, norteamericanos y franceses, que son los medios atlantistas. Por lo tanto, esos medios atlantistas están todos a favor de la intervención o la invasión de Israel en Gaza. Esos medios atlantistas no están impidiendo que Israel invada Gaza. Ese es el punto central de mi análisis. Es decir, hoy día, los miembros del Consejo de Seguridad, como Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, tienen que reunirse con China y Rusia y exigirle a Israel que no invada militarmente a Gaza, que no entre a Gaza con fuerzas militares por tierra. Ese tiene que ser el objetivo principal. Más allá de este espacio que se crea para negociar la ayuda humanitaria y el espacio que se crea para liberar rehenes. Desde un punto de vista bien formal, que tiene que ver con la guerra que está sucediendo hoy día, que además la prensa occidental habla de una guerra de Israel con Hamas. Esto no es una guerra de Israel con Hamas. Esto es una invasión de Israel a territorios palestinos. Es decir, no es solamente Hamas. Ellos están individualizando el tema de Hamas. Hamas forma parte del Estado en el proceso de constitución de Israel. No hay que separar a Hamas, perdón, Estado-Constitución de Palestina. No hay que separar a Hamas del Estado palestino en constitución, en proceso de convertirse en un Estado propiamente tal. Entonces, desde ese punto de vista, la información que llega acá a América Latina es una información a través de los medios formales, como The Guardian, The New York Times, The Times of London, Le Monde, París, el país de España. Son todos diarios atlantistas. Y como diarios atlantistas están apoyando a Israel a que invada Gaza y que eliminen, en este caso, como dice Israel, el objetivo es eliminar a Hamas. No, el objetivo de Israel es invadir y tomar Gaza. Ahora, lo desagradable y sorprendente a la vez es que el mundo árabe no está unido a favor de la lucha del pueblo palestino. Esto está demostrando claramente que ese mundo árabe hoy no está unido en torno a Palestina. No lo está. Y eso es un defecto muy grande que tiene la causa palestina porque esa causa no ha podido penetrar en la mayoría del mundo árabe para que hoy día todo el mundo árabe esté unido a favor de la causa palestina. Y eso no está sucediendo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los apoyos internacionales, el apoyo principal que debe recibir el pueblo palestino es de sus congéneres árabes, de sus amigos árabes, del pueblo árabe en general, los árabes en Marruecos, los árabes en el origen árabe en Argelia, en Marruecos, en Lidia, en los países del Golfo Pérsico e incluso, diría yo, el mundo islámico, tampoco presenta una cara unida respecto a esta agresión de Israel que pretende invadir Gaza con una invasión militar, con cuerpos militares terrestres. Y esto es muy lamentable. Lo otro que es muy lamentable es el rol bastante subsidiario, diría yo, de Naciones Unidas. No tiene un rol central, no tiene un poder de intermediación. Organiza la ayuda humanitaria, sin embargo, no tiene poder político de negociación e indeterminación para detener la acción israelita. Y desde ese punto de vista, me parece que hay una desventaja. Estamos en presencia de la continuidad de que la causa palestina siempre ha tenido muy poco apoyo internacional en el fondo de las cosas. En el fondo de las cosas, la comunidad internacional no ha apoyado con fortaleza política, con cohesión a la causa palestina. En eso estamos presenciando hoy día, y esto se ve a las claras. Especialmente, repito, al inicio de mi comentario, cuando el nuevo tan dice que Estados Unidos le pide a Israel que no invada todavía con fuerzas terrestres Gaza. No invada todavía. Eso realmente es obsceno, es grotesco. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es decirle no invada. Y como aliados responsables, que son aliados militares ellos, aliados en todo sentido, para evitar un crimen mayor al pueblo palestino. Que Dios no invada. No invada nunca. No invada todavía. Así es. Por lo tanto, está aprobando una invasión. Habría que ver entonces qué pasa, Francisco Coloane. Gracias por acompañarnos en esta conexión global de Telesur, por acompañar sobre todo a nuestra audiencia con sus reflexiones. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.